Música Nosotros continuamos en la formación de auxiliares de enfermería para el servicio del instituto y para el servicio del pueblo en general, aún estando en pandemia, pues nosotros no hemos parado en ningún momento. Continuamos con la formación, hemos estado trabajando a través de la plataforma institucional. Las autoridades del ICS nos han proporcionado todo el apoyo y el consentimiento para poder trabajar a través de plataformas virtuales, institucionales. Tenemos el apoyo también de la Jefatura del Departamento de Capacitación y Desarrollo y hemos estado funcionando. Constantemente estamos en la teoría a través de Zoom y pues déjenme contarles que en la actualidad estamos trabajando con los estudiantes. Seguimos a través de un acuerdo ministerial e institucional realizando las prácticas hospitalarias. Ahorita están ellos en el ICS de la Zona 9 realizando su práctica que es la médico-quirúrgica. Y continuamos con la formación para el otro año. Tenemos ya una base de datos que nos permite tener ya aproximadamente 600 personas que están dentro del proceso de reclutamiento y selección para aspirantes al curso de auxiliares de enfermería de la siguiente promoción. Esta promoción es la número 70 como formadores de este recurso humano a nivel nacional. Y pues los invito a que continúen participando y estén aquí en la escuela formándose. De verdad, esta es una escuela muy importante, es una de las más grandes a nivel nacional. Y pues continuamos sirviéndole a la población en general. No necesariamente tiene que ser afiliado, sino que con el simple hecho de que quiera participar aquí, estas puertas están abiertas para que usted, si está interesado en participar, pues aquí lo esperamos muy cordialmente. Esta escuela está funcionando desde el año de 1952. Esta va a ser la promoción número 70. Siempre hemos recibido el apoyo de las autoridades del instituto a través de la plataforma EducaX. Y pues estamos aquí para servirles. Continuamos con la formación. Solo quiero compartirles que la escuela forma auxiliares de enfermería al servicio del instituto. En las diferentes unidades del país salen bien preparados con una formación médico-quirúrgica, materno-infantil y comunitaria. Esto nos permite que todos los egresados de esta escuela puedan desempeñar sus labores en cualquier unidad asistencial del seguro social dentro del país. Y pues tienen la oportunidad también de que al finalizar su formación como auxiliar de enfermería, el instituto los contrate como trabajadores de nuevo ingreso para el seguro social. Eso genera oportunidades laborales a la población en general, sin necesidad de que sean afiliados. Y no es una oportunidad social la que se brinda aquí dentro del instituto. Gracias. 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 Gracias.